¿Qué es el señor Wilson Pardo? Habría sido la razón por la cual el desconocido atacó con machete a los dos hermanos de 4 y 6 años de edad. Lo importante es que está identificado y al parecer es una persona que sale del hospital mental, que tiene problemas mentales, por eso tenemos que tener especial cuidado con estos hechos. Hasta una cancha en zona rural del municipio de Ciudad Bolívar llegó el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana encargada de trasladar a los menores a un centro asistencial de Medellín. Primero trajeron al niño y posteriormente a la menor. Debido a la gravedad de las heridas, el segundo paciente que era una niña de 4 años entró en paro. Nos tocó tomar decisiones, poder transportar el niño que estaba un poquito más estable aquí inicialmente a Medellín. Fue entregado aquí en el programa de Héroes de Salud. Volvimos nuevamente a la ciudad de Bolívar ya cuando la niña estaba estabilizada y la pudimos traer nuevamente aquí a Medellín. El caso que tiene consternados a los habitantes de Ciudad Bolívar tiene a dos menores entre la vida y la muerte, a una familia llena de dolor y a un hombre que es buscado por las autoridades.